¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Si estáis aquí es porque estáis deseando ver un grandísimo duelo que tendremos JualuDBZ y aquí este servidor Papadri en el Mundial de Youtubers de Adrenalin Esa pedazo de competición organizada por Chromo FC, por mi gran amigo Jose de Chromo FC Que ya está empezando, que ya está funcionando y que seguro que ya habéis visto algún partido Ya de los que ya se han jugado, una competición muy bonita y que yo os vengo aquí un poco A explicar un poco pues de aquella manera, si no tenéis que pasaros por el vídeo de Chromo FC en su canal donde explica todos los pormenores del torneo de este Mundial Espectacular con El juego Adrenalin que vamos a hacer aquí unos cuantos Youtubers entre nosotros Y en el cual pues yo he sido invitado por supuesto y donde me han encuadrado en el grupo A Vale, un grupo un poco de la muerte, ¿no? Un grupo de la muerte porque Un grupo A hay rivales de la talla como JualuDBZ Todo el mundo lo conoce, todos lo conocéis, a Jualu Gandía10 también otro crack CanalCromo, que CanalCromo es Gil que seguramente también lo conoceréis de su antiguo nombre Que era FootballCardsPortugal, un grandísimo amigo que también es un crack para esto Adrenalin Y Cristinho, o sea un grupo de 5 ContraInCampers contando conmigo evidentemente Y que va a estar súper súper reñido Luego después en el segundo grupo, en el grupo B También tendremos otros rivales como por ejemplo CromoFC, el organizador, evidentemente también DanCromos, otro youtuber portugués Que tiene un canalazo espectacular de subidas de Cromos Un grandísimo canal, a mí me encanta David Letty, Jordi Forti, el amigo Jordi Forti Y Magolan, también otro canal dedicado a Cromos Nacional La verdad es que va a ser una competición espectacular, súper reñida Y en cada grupo de 5 rivales, pues pasarán los dos primeros a las semifinales Y luego después a jugarse el todo por el todo Bien, ¿cuál será el procedimiento a seguir en este torneo? En este torneo, pues cada jornada tiene un día Por ejemplo, hoy, que esto está grabado, bueno evidentemente está grabado de antes Pero cuando veáis esto será miércoles, miércoles día 23 Es el día que jugamos Papadri y Juan UDVZ Pues ese día, miércoles 23, que es hoy Pues jugaremos dos partidos de Adrenaline ¿Cómo se juegan esos dos partidos de Adrenaline? Pues primeramente, y lo que vais a ver a continuación De esta explicación tan tocha que estoy diciendo Es una apertura de tres sobres de Adrenaline del Mundial Esos tres sobres van a ser, con las cartas que salgan Los que yo elija para hacer mi once Milenación, haré una alineación, un once ideal con esas tres cartas que salgan en los tres sobres Y con ellas haré un equipo para poder derrotar a Juan Llu Jugaremos un equipo, o sea, perdón, un partido en mi canal Y Juan Llu en su canal hará su apertura y jugará otro partido contra mí Es decir, serán dos partidos diferentes Dos partidos diferentes en total son seis puntos que están en juego en esa jornada Los tres puntos que se juegan en mi canal Los tres puntos que se juegan en el canal de Juan Así que, si estáis viendo este vídeo Veréis el partido, veréis el resultado de este partido Pero tenéis que ir automáticamente al canal de Juanlu de BZ A Super Juanlu de BZ Y ahí veréis su apertura Y otro partido diferente, ¿vale? Otro partido distinto Y venimos a ver quién es el capaz de sacarse los seis puntos O si son tres puntos cada uno O a ver, a ver, a ver qué sucede Así que, con eso Todo muy sencillo, yo creo que está bastante bien Bien explicadito Vamos a la mesa de aperturas Vamos a ver qué me sale ahí A ver si, por favor Que me sale un topmaster Ahí con una carta así de esas tochas Ahí para poder meterle mano ahí a Juanlu de BZ Y poder ganar el partido Así que, venga Vamos a la mesa de aperturas Vamos a ver qué nos sale Y después iremos al terreno de juego Al juego online de Adrenaline del Mundial de Rusia 2018 Y ahí jugaremos el partido contra Juanlu Así que, venga ¡Nos vemos! Bueno chicos, ya estamos aquí Con los tres sobrecitos de Adrenaline del Mundial Para abrir y poder escoger Nuestro equipo Vale, vamos a escoger el once Luego los suplentes van Van aparte Pero voy a colocar Por eso tengo un poco abierto el ángulo de cámara Para ir colocando un poco Los once jugadores con los que me voy a quedar Ya sabéis más o menos las normas Por otros partidos que habéis visto Y etcétera, etcétera Si no me sale ningún portero El jugador con menos valoración De los tres sobres Será el que ponga de portero Que eso es algo que también hay que explicar bien Pero bueno, me dejo de rollos Vamos al lío Que si no, nos sale aquí un vídeo larísimo Vamos con el primer sobre Y a rezar de que nos salga alguna carta tocha Que no nos toque ningún sobre de esos Porque hay sobre Stroll Que seguro ya lo sabéis Que no sale ninguna especial Entonces yo espero, por favor Que no me salga ningún sobre de ese estilo Bueno Comenzamos Primer sobrecito con Dimitri Combaroz De Rusia Está por aquí Y ahora le damos la vuelta Y tenemos a Juric De Australia 2.12 Combaroz 2.14 Bueno, uh Kevin De Bruyne Bien, 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 bien Carta base 2.38 Vamos a dejarlo por aquí aparte A Kevin De Bruyne Después tenemos aquí A Matic Del Manchester United También 2.29 No está nada mal Mbappé Mbappé también en su carta base 2.234 Bien Y la carta especial Que estoy viendo por aquí Que es Memo Ochoa Goldstopper 2.17 Con México Así que Bien, bien, bien Vale, 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 vale Ya tenemos portero Ya tenemos porterito Y por ahora Me quedo con esas cuatro cartas aquí aparte Porque me tiene muy buena pinta Seguimos con El segundo sobre Voy ahí, como os digo Estoy separando ahí esas cartas Para hacer el once Ideal Y empezamos el segundo sobre Como veis con Edinson Cavani Para la punta 226 Me viene muy bien también Koque Ojo Me están saliendo las cartas Bastante Bastante decentes Koque De medio centro También lo ponemos por aquí Eber Banega También lo ponemos por aquí Este portero de Irán Lo descarto Antonio Rudiger El defensa alemán Con 218 Bueno Y fans favorite Kazri De Túnez Que tiene 224 Así que bueno Mucho no nos puede ayudar En ese sentido A ver A ver Y vamos a encomenzarnos El último sobre Que nos salga algo Gordo 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 Por favor Por favor Que tenemos un duelo Muy importante Con Juanlu Y tenemos que Tenemos que ganar Tenemos que ganar A ver Tenemos aquí a William El jugador del Chelsea 2-22 De valoración Bueno Bueno Puede pasar Fede Valverde El jugador del Deportivo De La Coruña Ha sido por el Real Madrid 208 Bueno Ahí se queda un poco cortito Y después tenemos a Marco Ureña De Costa Rica A Matthew Ryan El portero Que es del Valencia El portero de Brighton Australiano Y nos ha salido Un sobre No puede ser Con Edgar Bárcenas De Panamá Y Miranda El ex del Atlético de Madrid En el Inter de Milán El defensa brasileño Así que Bueno Bueno Podemos hacer algo así Con Memo Ochoa De portero De 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 Lo que podéis ver Es Bueno Memo Ochoa Gol stopper Después Miranda Rudiger Alemán Con Barov El ruso En el centro del campo Bastante bueno En el centro del campo Bastante bueno Que son Ever Vanega William Koke Nemanja Matic Y Kevin De Bruyne Y la punta de ataque Kylian Mbappé Que están por aquí Con el brillo Igual no se aparecen demasiado Kylian Mbappé Y Edison Cavani Así que yo creo que el equipo Está bastante Bastante decentillo A no ser que A mi rival Le dé por sacar una topmaster O una carta así Brutal Brutal Una game changer O algo así Y que me Deje KO Así que con esto Vamos a jugar Con estos 11 vamos a jugar Os puedes escoger aquí A los suplentes y tal Pero bueno Estos aparte Y con ellos Vamos a luchar Contra Juanlu De BZ Así que vamos Al campo de batalla Bueno chicos Ya estamos aquí En el partido Papadric Versus Juanlu de BZ Adrenalin Mundial de Rusia Ya veis nuestras cartas Lo que nos ha salido Tenemos un medio Bueno iba a decir Medio centro Medio del campo Bastante Potente Y voy a intentar Utilizar El control Que va a ser Yo creo que va a ser La arma definitiva Que me puede ayudar A la hora de ganar el partido Viendo su alineación Tiene muchos defensas Yo tengo poco ataque A ver A ver A ver A ver Como va la cosa A ver como va la cosa Comienza el Bueno ya habéis visto El saque inicial Le toca a Juanlu Escoger A ver Se lo está pensando Veo Portero 5 defensas 3 Medio Campistas Y 2 delanteros Yo en cambio Estoy jugando Con 5 5 medios Medio Campistas A ver A ver Bueno El empieza con defensa Empieza con defensa Y claro Yo tengo que atacar Tengo a Cavani Y a Mbappé Escojo a Cavani 84 Pero Varane Tiene una buena carta Varane 86 de defensa En carta a base Es una buena carta 1-0 Empieza ganando Juanlu Vamos a ver Si podemos Coger la iniciativa Que es la clave Si soy capaz De coger la iniciativa Y poder escoger yo Carta Ahí tenemos La clave Bueno Segunda tirada de Juanlu Vemos que Tiene muchas defensas Y va a intentar Aprovechar esa baza Por supuesto Claro Tira defensa Yo tiro a Mbappé Con 85 Y me la llevo Si señor Me la llevo Con 85 ataques Versus un macho monreal Con 80 de defensa Que no Tampoco no está nada mal Pero bueno 80 se queda un poquito corto Me toca Me toca Y claro Ahora me he quedado sin delanteros Ahora tengo que jugar Control o defensa No me toca O sea No me queda nada más No tengo más opciones Voy a utilizar a De Bruin Que tiene unas estadísticas Muy top Como habéis visto 86 de control Es una cartaza Parece una carta base La de Kevin De Bruin Y El pobre Juanlu Pues está ahí mirando A ver si consigue Alguna estadística De control Y me tira A Azofeifa Con 76 10 puntos menos Juanlu Tiene un problema Y creo que no le han salido Buenas cartas En control Y yo tengo que aprovechar Esa baza Tiramos a Vanega Vamos a ganar 2-1 83 de control Que también es una estadística Muy buena Creo recordar Que todos mis mediocentros Tienen una estadística Muy igual en control 83 Versus Matías Vecino El jugador del Inter El uruguayo Con 79 de control Que tampoco está nada mal Pero bueno Aún Aún se queda algo corto Con Ever Vanega Voy a tirar Voy a tirar todo Voy con todo Voy con todo Nemanja Matic Ahí lo tenéis El mediocentro del Manchester 83 de control Contra Renato Augusto 81 Estamos en el límite Pero seguimos ganando Seguimos ganando Otro puntito Más 4-1 Me faltan 2 Para conseguir la victoria Matemática Tiramos ahí a William El jugador del Chelsea Que ya sabéis Que ha tenido esa movida Ahí con Antonio Conte A ver A ver A ver Que me tira Juanlu Le quedan Dos puntas Y todo defensas Kolarov 83 contra 75 5-1 Me falta un puntito Estoy a punto De llevarme la victoria Y por supuesto Voy a seguir con el control Porque ya estoy viendo Que Juanlu Está contra las cuerdas Ahí va Koke Resurrección El jugador de Atlético Madrid Y veremos A ver Que hace Juanlu Con Lewandowski 82 Koke Lewandowski 80 Y gano el partido 6-1 Ojo La carta de Lewandowski En ataque Es muy tocha Pero claro No le ha quedado más remedio De intentar solucionar la papeleta Y al final Me he llevado la victoria 6-1 Casi un set De tenis Pero bueno Matemáticamente Ya Juanlu No tenía más opción Bueno Tres puntitos más Para el saco Ahora os invito Que paséis por el canal De JuanluDBZ A ver como ha quedado El otro partido Que hemos jugado A ver que cartas Ha sacado Bueno Habéis visto en el partido Ya más o menos Pero que veáis Como ha quedado El otro resultado A ver quien se lleva Los otros tres puntos restantes Por ahora Tengo yo Tres puntos en mi casillero Vitales para la clasificación A ver si soy capaz De meterme en semifinales Y Quiero que vayáis todos Al vídeo de JuanluDBZ Y que pongáis ahí Un hashtag Ahí Papadri Manda Para que sepáis Y para que los Aficionados De JuanluDBZ Sepan que ahora El que manda Es Papadri Así que venga Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente partido Del Mundial Cromero De Adrenalin De Mundial Rusia 2018 Un saludo para Lo dices Gracias.